Buenos días a todos. Desde el área de deportes venimos a presentaros el día de la bicicleta. La fecha será el día 26 de noviembre a las 11 de la mañana con el eslogan sano y en forma. La salida tendrá lugar en el paseo de la ermita del santuario y las inscripciones se realizarán por esporlinares.es. Es un día para compartirlo en familia donde queremos que todo el mundo tenga cabida en este evento. La llegada será en el paseo de Linarejo hacia la estación de Madrid y es un evento realizado por las diferentes calles de nuestro municipio. Os invitamos a todos a participar. Escribe en la página de esporlinares.es y te presenta, se te dará tu dorsal y te presenta en la salida un poquito antes de las 11 de la mañana. No es una competición, es un día de participación en familia y a título individual por las distintas calles de nuestro municipio. O sea, no es competitiva. No tiene carácter competitivo, sino es un día más de deporte sano en la ciudad. Sí, la última se hizo hace por lo menos 10 años y sí, en el 15. Y es una forma de recuperar todos los eventos que se habían perdido en nuestra ciudad. Desde el área de deportes estamos poniendo a trabajar y queremos dotar linares de todos los deportes y todas las actividades. Hace un rato hemos hecho una rueda de presa presentando un taller de defensa personal, otro deporte que existe en nuestra ciudad y muchos linareses desconocen. Estamos dándole desde el área cabida a todos los deportes que existen en nuestro municipio.